José Alonso, el plebe, en Televisión Continental Déjame acariciarte tu piel Recorrerte beso a beso Al derecho y al revés En días pasados, José Alonso, el plebe, hizo una presentación estelar en importante programa de variedades, de difusión y de transmisión internacional, triunfando como los grandes, rodeado de famosos, que le dieron muchos consejos. He aquí la información. Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Tranquilo, de orgasmos y de cariño Pongamos a beso el kilo Quiero Quiero Déjame hundirme en tus labios Acariciarte con mis manos Ser tu eterno enamorado Quiero 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 Hacerte el amor Mil veces Mil veces verás como te convence Mi forma de amarte toda Todo hasta perder los sentidos Los sentidos ¡Sosperientes en los夏 colores! ¡Sosperientes en los scorers! José Alonso, el plebe No debe perderse de vista E hizo una participación musical Espectacular Déjame Acariciarte tu piel Recorrerte beso a beso Al derecho y al revés Déjame Realmente convenció al respetable público Y estará convenciendo a todos en sus casitas Por su talento y su compromiso con la música Enamorado Quiero hacerte el amor Tranquilo, de orgasmos y de cariño Pongamos a peso el kilo José Alonso, el plebe Una promesa musical que está avanzando fuerte y rápidamente No lo debes perder de vista Y cuando lo veas anunciado Visítalo y asiste a su show Con su nuevo tema Quiero Quiero Gracias por ver el video